Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. En la Comisión Nacional del Agua Delegación Michoacán, existe colusión de empleados con coyotes para traficar con el vital líquido y no permiten perforar pozos a las comunidades que realmente lo necesitan, denunció el alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza. Con agua tiene coyotes, para ellos son coyotes, son coyotes los que se dedican al tráfico del agua, que están coludidos con empleados. El presidente municipal de Santa Ana Maya dijo que la corrupción que prevalece en la dependencia federal es la misma que se da también en algunos del ámbito estatal. La corrupción nos está afectando a todos, nos está matando a todos. Y se da, desgraciadamente, no solamente en las dependencias federales, sino también en las del Estado. López Mendoza dijo que desde que inició su periodo de gobierno no ha podido concretar las gestiones para perforar un pozo para abastecer de agua a comunidades marginadas, ya que se tiene que pagar una cantidad a los coyotes de la Conagua para que le otorguen el permiso. Un ejemplo les voy a poner, si yo quiero perforar un pozo en mi municipio para abastecer una comunidad, necesito comprar volumen de agua, y eso no creo que Conagua lo permita legalmente. Sin embargo, si no lo hacemos, no podemos hacerlo. Denunció que el cobro indebido es parte del mercado negro que se maneja en dicha dependencia federal, ya que no se respetan las tarifas correspondientes. Como es mercado negro, pues yo me gustaría que mejor le pregunten a quienes se dedican a eso, yo creo que en Conagua tienen más o menos las tabulaciones precisas. El municipio dijo que el problema de la corrupción es uno más de los que enfrenta la población michoacana, aunado a la ola de violencia que se vive derivada de la inseguridad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.